Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Bascal, usted no quiere ser presidente con los votos de Bildu y de Esquerra, ¿no? Pues, como diría el presidente Sánchez con lo de la Fiscalía, pues ya está. Es que estamos los mismos que en enero. Es que esto no ha cambiado. Es que ahora no ha habido elecciones. Es que estamos los mismos. Y, por lo tanto, los votos son los votos. Y lo que no se puede decir en ningún caso, y nosotros no lo vamos a admitir, entre otras cosas porque tenemos mucho respeto a los cuatro millones de personas que les han votado, les tenemos mucho respeto, y pedimos respeto para los que nos han votado a nosotros, que los que votamos que no a esta moción de censura estamos a favor del Gobierno de Sánchez o vamos de la mano de los de Bildu. Eso no se lo vamos a permitir a nadie. A nadie, que quede claro. Y, a partir de ahí, esto es una moción de censura. Esto no es una cuestión de confianza. Una cuestión de confianza, votamos que no. Evidentemente, votaríamos que no. El presidente no se atreve a traer aquí una cuestión de confianza, porque ahí sí que puede tener votos en contra. Y ahí votaríamos que no como votamos que no en la investidura. Porque, aparte de todos los motivos que nos llevó la investidura para votar que no, a eso le hemos sumado la nefasta gestión en la pandemia, que es el peor país del mundo gestionando la pandemia, que se dice que es un ejemplo a seguir. Una persona que nos dijo que iba a haber uno o dos casos, que no había que usar mascarillas y que cada vez que habla de los muertos se ríe. Y eso lo tenemos que tener como ejemplo. Evidentemente, motivos para votar que no. Pero esto es una moción de censura. Y una moción de censura tiene dos características. Un candidato y un programa. Nosotros, y ahí todo el mundo lo sabe, también lo ha hecho el responsable de Asturias, nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Nuestros candidatos a la presidencia del Gobierno de España son o el señor Casado o la señora Rimadas. Así de claro. Nosotros llevamos aquí desde el año 79, uniendo el pueblo navarro, y siempre cumplimos nuestros compromisos. Y ese es nuestro compromiso. Pero es que, además, el programa, no voy a entrar en todo el programa porque es imposible, no tengo tiempo, pero sí voy a decir una cosa. Nosotros somos foralistas y regionalistas. Y, por lo tanto, no somos centralistas y somos unos firmes defensores del Estado autonómico, que con sus defectos creemos que ha sido fundamental para el desarrollo de España. Y ahí el programa. Evidentemente, si uno quiere traer una candidatura alternativa, tiene que pactar previamente, antes de presentarla. ¿Qué es lo que hizo Sánchez? ¿Sánchez qué hizo? Preguntar a ver qué quería la gente por aquí. Podemos dijo yo quiero sillones y puestos, sillones y puestos. Esquerra, la mesa, los indultos, la mesa y los indultos. El PNV. Yo quiero gobernar en Navarra. Vale, ponemos a la nuestra y gobernáis vosotros. Vale. Euskal Herria-Bildu. Blancamiento, acercamiento de presos. Los presos, cuanto más asesinos hayan sido y menos arrepentidos están, más cerca. Y, además, poder hacer homenajes a los terroristas. Pacto con Bildu. Pacto con Bildu. Y eso es lo que pactó el presidente. ¿Y qué han hecho? Ponerse de acuerdo en lo que les une. ¿Y qué les une? Debilitar a España. ¿Y cómo debilitan a España? Bueno, pues desde la jefatura del Estado hasta la justicia, hasta Europa en estos momentos y hacer todo en común que les debilite a España. Porque por el poder se puede debilitar a España. ¿Y qué hacen Esquerra y Bildu? Pues están encantados porque, mientras España sea más débil, más fácil tendrán sus proyectos políticos como son la independencia. ¿Alguien tiene alguna duda que si el 1 de octubre famoso Navarra hubiera estado integrada en la Comunidad Autónoma Vasca no hubiera habido un 1 de octubre simultáneo en Cataluña y en la Comunidad Autónoma Vasca? Eso es evidente. Que nadie se piense que es que se ha renunciado a eso. Para empezar, ellos mismos cada vez que salen aquí dicen que no van a renunciar nunca a lo que son sus principios. Y, por lo tanto, ese es su objetivo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues ponerse de acuerdo en aquello que nos une a los demás para ganar electoralmente. Y eso es lo que hay que hacer, ponerse de acuerdo. ¿Y qué nos une a unos cuantos? Pues que nos une, desde luego, la libertad como principio fundamental. Eso nos une. La democracia como principio fundamental. La democracia de verdad. No esa democracia de algunos que tienen muchos años de historia y que no se atreven a debatir con un grupo que llega nuevo a un Parlamento. Pero ¿dónde se ha visto eso? Que no se atreven a debatir con ustedes. Yo estoy años luz de muchos de los que están aquí. Pero, desde luego, debatir las veces que haga falta y de lo que haga falta. Encantado de debatir. Es que para eso estamos aquí, para debatir. ¿Cómo se puede decir que es que yo no quiero debatir con estos? Pero, hombre, a mí me ha sorprendido el señor Rufialde. Es que pensaba que no era así. Yo creo que es de los que le gusta debatir. Y me ha sorprendido que no quisiera debatir con Vox. Y lo digo como lo siento. Porque creo que el debate es fundamental y que nos eligen para que debatamos. ¿Cómo vamos a renunciar al debate? Y, por lo tanto, lo que nos une. ¿Y qué nos une también? Pues, evidentemente, que queremos que España sea un gran país. Pero un gran país en que cada uno se sienta orgulloso de su pueblo, de su ciudad, de la calle, de los vecinos, de todo lo que le rodea, de su comunidad autónoma, en nuestro caso la comunidad foral de Navarra, porque entendemos que no hay nada mejor, ninguna forma mejor de ser español que ser navarro, porque creemos que no se entiende a Navarra sin España y no se entiende a España sin Navarra, pero, además, nos une el proyecto común de España. Y queremos que ese proyecto común de España lo podamos hacer entre todos, de forma solidaria de todos los que creemos que España es un gran país. ¿Y eso qué habrá que hacer? Pues ponerse de acuerdo en lo que nos une para, en las próximas elecciones, poder ganar a aquellos que quieren debilitar España. Y estoy convencido que, si hacemos eso en las próximas elecciones, en las próximas elecciones, en España gobernará el centro-derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García.